Música Que sal que inclusive tiene una leyenda muy interesante Que sal originalmente era todo de color verde, todo de color verde Este es el que sal y le quería hablar de que sal una cosita interesante Que la leyenda dice que originalmente que sal, que es el ave nacional, el ave nacional de Guatemala Era totalmente de color verde, era totalmente de color verde Y había un personaje que tenía un que sal, era un que sal que era un indio muy famoso Que se llamaba Tecumán, que era los indios quiche, de los indios quiche Él muere, él resulta que estuvo implicado en varias peleas, por decirlo de alguna manera Y entre ellas con Pedro Alvarado, recuerde que Pedro Alvarado era el conquistador de Guatemala Fue el conquistador de Guatemala y fue el que en cierta forma junto a la primera capital de Guatemala Por decirlo de alguna manera, Pedro Alvarado Y fue el conquistador de Guatemala Este señor peleó con este cacique que se llama Tecumán Y él tenía un, como estábamos diciendo, tenía un quesaje, lo quería mucho Y el quesaje siempre que andaba Tecumán desde niño, él lo tenía Y él siempre que andaba Tecumán por cualquier parte del quesaje lo seguía desde el cielo Lo seguía desde el cielo y él lo llamaba y se le posaba en el hombro, etc, etc Eran muy queridos, eran prácticamente como hermanos, como inseparables Este quesaje con este indio Tecumán ¿Qué pasó? Cuando Alvarado, con Pedro Alvarado llegó aquí Tuvo que pelear con él en algún momento Y Pedro Alvarado le tenía mucho respeto a este indio Porque era un indio muy guerrero, muy experto en pelear por su pueblo Y todo eso le tenía cierto grado de admiración En algún momento dentro de la pelea Resulta que Pedro Alvarado le pega en el corazón Le pega en el corazón una lanza, una espada Y lo mata, lo mata Y Pedro Alvarado después dice Es un poquito de leyenda aquí lo que estoy diciendo Pedro Alvarado después dice que realmente le dio pena haberlo matado Pero que tenía que hacerlo porque si no lo hacía Iba a seguir la lucha muy larga con estos indios Entonces simplemente él mata a él Y cuando él mata a él inmediatamente el quesaje Era como estábamos diciendo que siempre tenía el color verde Se posa en el pecho de este indio que se llama Tecumán Tecumán y al posarse en el pecho automáticamente Le quedó la sangre, le quedó la sangre Al quesaje, como estaba herido Tecumán En el pecho estaba irradiando sangre Irrigando sangre del pecho Entonces el quesaje que era totalmente verde Se le posa en el pecho a ver a su amigo Pues por decirlo de alguna manera Esa amistad entre animal y hombre Y se impregna el color rojo de la sangre Y dicen que de ahí en adelante el quesaje quedó con ese color Con el color rojo Que lo tocó como de Tucumán Y ese color que era definitivamente todo el color verde Al tocar el corazón o el cuerpo La sangre que tenía Tucumán Se convierte de ahí en adelante Que se cambió de color Y quedó de color verde y color rojo Una leyenda relativamente muy bonita Y por eso quería hacerla especial Y por lo menos楽 ¡Vamos! Gracias por ver el video.